Muy bastó chicos y hoy estamos en un nuevo video y hoy jugaremos hacer un parque inútil Este juego se trata de hacer un, como lo dice el nombre, hacer un parque inútil Si lo se, mi partido va a ser muy inútil, se va a llamar Inutilandia A ver, como le cambio el nombre a mi parque Dice que ponga primero las tazas, que es una atracción muy clásica en los parques Por cierto, vieron que ya no soy una sandía, ahora soy el despacho de amarillo Ahora, si, 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 abierto A ver, ahora vamos a poner refrescos Bien, ahora tenemos todo hecho Ahora lo que haremos es hacer un camino hacia un lugar extraño que no se ni como lo voy a construir Vamos así, así, así Lo importante es que vengan personas, no que tengas dinero Ok Vamos a comprar el baño Ok, ahí el baño Vamos a poner sombreros raptor Y ya está Hola, aquí soy Raptor Gamer Y vendemos los sombreros raptor No me patrocine raptor Sí, recibí un bonos del día Ok, ahora, ¿qué les parece si hacemos...? No manches, Timmy Me alcanza Para... Un... Super atracción Un tobogán... Vía láctea Más bien un tobogán espiral Y así Y lo abrimos Se llama... La... La... Vía... La... Lactea Genial Va a costar nueve pesos Meterse en la Vía Lactea Ok, ya que no tenemos ninguna atracción Some y solo Así que pondremos... Una atracción Chafa No sé qué es esta cosa A ver La vamos a poner Vamos a ponerla Aquí Vamos a poner La atracción Jejeje Ya está abierto Solo que necesito un camino Camino para salir Y camino para entrar Ya está Todos pueden entrar Al Planeador Al planeador Al planeador Ven a abrirse a burlar Aaaaaah Aaaaaah Vamos a poner árboles En cada esquina Cristales Cristales Ok Chicos Vamos a poner árboles Estrellas Ya no Tengo dinero Roca Vamos a poner rocas para mejorar el tiempo Aaaaaah Aaaaaah Ok Hasta aquí llega el video de hoy Me siento porque duró un Muy poco Pero es que no tengo ningún peso Así que adiós Así que adiós No es cierto Ah porque yo tengo más personas Visitándome Ellos Ellos tienen más dinero Pero yo tengo más personas Esos Ven que si Voy a dar un like a mi Ok chicos Hoy Toca Poner esto Para los que piensen que esta no es mi voz real No Si Esta es mi voz real Va a costar Dieciséis Vámonos Ok Me voy a comprar Un sombrero de rato Va a valer Lo que valdrá Un Ah Que el baño cuesta dinero Pues trece Así me vuelvo millonario Disfruten Próximamente Del grandioso Poderoso Tren No manches No No manches No manches Adiós 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 Pero si esto está enorme Lo que va aquí dice que vale doscientos cincuenta Y me parece que vale un dinero Es que parecen baratas pero no lo son Son bien caras Ven El tornado Este vale veinticuatro mil Este vale catorce mil Este vale un Este ya no vale nada Este si vale lo que dice Y este vale No vale doscientos cincuenta Sino que vale mucho más De doscientos cincuenta No manches Que troll Ok chicos Espero que les haya gustado el video Si quieren apoyarme Dejen un like Y suscribanse a mi canal Bye Bye